Belén, ¿cómo estás? La receta es bonita, Belén. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Estás listo para la receta? Perfecto, cada vez que llegas tú, es como que... Ay, siento la vibra del chocolate que ya viene, el dulce corre por mi vida. Me gusta, esa es la misión de mi vida. Hoy día nos trajiste galletitas negritos. Es una combinación entre las galletas y los negritos. Es súper fácil de hacer, los ingredientes ya están... Perfecto. Vamos a leerlo, vamos a ponerlo ahí para que las amas de casa y todos nuestros amigos puedan saber cuáles son los ingredientes para realizar esta galletita. Por favor, nos ponemos a la cuenta de 3, 2, 1, ya. Ahí está. Una taza de chocolate semiamargo. Dos cucharadas de mantequilla. Una taza de harina. Un cuarto de cucharadita de polvo de hornear. Un cuarto de cucharadita de sal. Una taza de azúcar blanca. Una cucharadita de vainilla. Tres huevos. Tres cuartos de chocolate blanco triturado. Bueno, triturado o... Y tres cuartos de maní salado. ¡Rico! Aquí están todos. Todos los ingredientes listos para empezar a cocinar. Perfecto. Empecemos entonces. Usted en su casa no se olvide que puede ir preparando junto a nosotros y puede enviarnos las fotos. Han enviado fotos, ¿no? Han enviado fotos. Sí, qué bacán. Y todas las fotos que han enviado además están participando porque a final del mes vamos a elegir a un ganador que va a venir a cocinar con nosotros. Ahí están las fotos. Mira, Sonia, qué rico que se ve. Se ve genial. Sí, Sonia Villa, sí, rico. Dice, así me quedaron las galletitas de avena. Qué rico. La siguiente, ¿eh? No hay otra foto. Bueno, ya se las pasamos después. Pero en todo caso vamos desarrollando ya las galletitas, vamos a hacerlas porque todos quieren ver cómo las hacen. Yo también quiero ver cómo las hacen. Sí, las vas a hacer conmigo. ¿Qué tal? Ok, perfecto. Yo siempre estoy aquí para ayudarte. Para hacer esa receta lo primero que tienes que hacer y tiene que ser siempre el primer paso es derretir el chocolate y la mantequilla. Ok. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos esto no puede estar caliente, sino toda la masa se echa para verla. ¿Por qué? Porque la textura es súper importante al igual que la temperatura. Entonces, si es que yo lo empiece a hacer caliente, voy a diluir el azúcar, voy a empezar a darle otra textura y va a ser difícil darle la forma a mis galletas y se te van a desparramar en el horno. Ok, en el caso de que no tengas microondas me puedo hacer en una ollita y... Baño María. ¿Qué es el baño María? Es una olla con agua y pones un bowl encima para que el vapor suba y se caliente poco a poco. Si lo pones directamente en la olla, el chocolate es fácil que se queme. Ah, ok. Hay que tener cuidado. O sea, tienes que estar tapadito. En el microondas, no. No. No tapado, sino que es el vapor el que va a derretir el chocolate, no el fuego directo. Ok, perfecto. Si lo haces en el microondas, debería ser de 30 segundos en 30 segundos revolviendo entre cada edición, porque el chocolate se quema muy fácil. Ojo al piojo con eso. Ojo al piojo. Empecemos entonces con... Entonces, con ese bowl... ¿Ese de aquí, no? Sí. Vamos a mezclar. Yo ya tengo aquí mi chocolate que se ha derretido. Ok, perfecto. Vamos. Tengo aquí la mantequilla, que es súper poquito. Súper poquito. Ya huele. Ya huele. Ya huele. Ya huele al chocolate. Realmente sí. Riquísimo. Pero eso ya huele súper chocolatoso. Sí. Me encanta. Pero decías que es chocolate amargo, ¿no? A mí me gusta el chocolate amargo porque no es tan dulce y ya le estoy yo agregando el azúcar, ¿no? Ah, ya. No puede ser. Entonces, lo recomendable es del 60% para arriba o si el paquete dice semi amargo aún mejor. Ok. No, este, el chocolate con leche tiende a ser más dulce. Entonces, evítenlo. Si les gusta muy dulce, denle. Ok. De de vuelta a eso. Ok, esto es como, porque ya iba a decir que con la batidora, ¿no? No, no, no. Lo vamos a mezclar ahí nomás. Ok, perfecto. Por ahora. Por ahora lo estamos mezclando, ¿no? Y yo, te pido permiso aquí, voy a sacar esto, hazme un espacio y me voy para acá. Yo me vengo para acá. Y voy a hacer lo que siempre hacemos en todas las recetas, que es el consejo que ya lo has escuchado un montón de veces. Tamizar. Oye, ya se ha escrito esa palabra, ¿sabes? Ya se ha escrito esa palabra. Tamizar, ya no lo digo en guayaco. Entonces, ya no lo dices en guayaco. Voy a tamizar los polos. Tres veces. Tres veces. Wow, le he aprendido la lección. Tres veces, ¿ah? Me gusta. Ya, eso vamos viendo. ¿Te acuerdas por qué? Sí, porque quedan grumitos al principio y uno comienza a hacer hasta que ya se termine y todo se utiliza. Hasta que se vayan todos los grumitos. Además, podemos eliminar las impurezas que puedan tener nuestros ingredientes. Y Guayaquil, en realidad Ecuador, recuerda que estamos en la zona tropical. Así es. Hay mucha humedad. Y las hormiguitas también. Y las hormiguitas, es verdad. Pero más que nada, hay mucha humedad. Y la humedad hace que los ingredientes se junten demasiado y se hagan estos grumos. No solamente es una cuestión de grumos, sino también es que queremos airear la masa para que las galletas crezcan bonito y tengan una textura suavecita. La harina es sin polvo de hornear, ¿no? La harina siempre es sin polvo de hornear. ¿Por qué? Porque tú eres quien elige cuánto polvo de hornear va a tener la receta. Ah, o sea que... Si hay un exceso de polvo de hornear, las galletas se van a esparramar toditas en el horno. O sea, es como ponerle sal al gusto. Es como ponerle sal al gusto. Ok, perfecto. Mira, ya está listo. Está listo. Me encanta. Entonces ahora sí vas a empezar a utilizar la batidora. Ya. La tienes lista ya. Te voy a quitar esa... Ok. Para que no te estores. Anita, cuéntame. Un sweetie. Tengo unas amigas que tienen un negocio también de hacer dulces y cositas y ellas a veces le ponen, por ejemplo, almendras, le ponen nueces. ¿En qué momento le añades esos frutos secos a la mezcla? Siempre los colocamos al final y ¿sabes qué? Qué chévere que lo preguntes. ¿Por qué? Es súper importante, no solamente ponerlos al final, sino que además hacerlo con una espátula, nunca con la batidora. Y eso siempre lo tienes que partir, machucar. Lo picas y se lo colocas con una espátula, lo mezclas bien, que es lo que vamos a hacer en esta receta. Pero si lo haces con la batidora, lo que vas a hacer es que el movimiento, en el caso de que seas chocolate, se va a derretir o se va a triturar y se va a contaminar la masa. Y no es lo que queremos, porque lo rico es la división de la galleta suavecita y de repente te encuentras ahí el maní, la almendra. Y otra pregunta, los frutos secos, o sea, como el maní, la almendra, ¿tienes que tostarlos primero o los pones directamente? Es una cuestión de gustos. Eso sí, es una cuestión de gustos. Sí es más rico y le potencias el sabor cuando los tostas un poquito a una temperatura muy baja, 10 minutos en el horno, como que todo se reactiva, huele más rico, etc. Pero igual van a entrar en el horno. Perfecto. Entonces van a apostar. No me estoy pasando la mano aquí. No, tú estás bien. Perfecto. Entonces con esto, Úrsuli, nos vamos. Nos vamos a un corte. Aquí es, nos vamos a un corte y regresamos. Estamos con muchísimos más... Puede ser una harina cualquiera. Harina sin polvo de hornear siempre, porque eres tú quien elige cuánto polvo de hornear tiene la receta. Te voy a dar un truco. Si es que en tu casa solamente tienes harina con el polvo de hornear, se lo quitas. Lindo. Vamos a tener una pregunta acá. Lo tenemos en pantalla. ¿Ves? B-M-A-T-B. Hola, Anita. Las recetas, Anita Belén. ¿Y no se puede hacer con harina de todo uso? Funciona la harina de todo uso, sí. Lo que tienes que hacer es fijarte en los ingredientes y agregar un huevo a la vez. Ok. Ahí tenemos uno. Así es. Ahí va uno. Este es el segundo. ¿No? Ok. Se lo puede tirar... A ver, tiene que utilizarse la yema y la clara. Así es. Estamos usando el huevo completo. ¿Y si solamente pongo la clara o solamente pongo la yema? No va a salir, porque lo que estamos aquí equilibrando es tanto la grasa como el agua que tiene nuestra receta. Así que tienes que utilizar... Cuando la receta te pide el huevo completo, tienes que usarlo. Ok. Es que, claro, pues dicen a veces que el huevo tiene mucha grasa y que no quiere tener... Entonces... Utilizar... Cuando la receta te pide el huevo completo, tienes que usarlo. Ok. Es que, claro, pues dicen a veces que el huevo tiene mucha grasa y que no quiere tener... Entonces suelen utilizar solamente la clara y no la yema. Así es. Pero en tal caso hay otras recetas que necesita solo la clara o solamente la yema. Lo importante es aprender a seguir la receta. Ah, ok. Y este de aquí lleva el huevo completo, ¿no? Así es. Ok. Ok, perfecto. Seguimos acá. Para recordar simplemente, hemos samizado tres veces la harina, sal, polvo de hornear. Acá hemos derretido el chocolate y la mantequilla. Y cuando está a temperatura ambiente, agregamos el azúcar y un huevo a la vez, seguido por... ¿Te acuerdas que poníamos siempre después de los huevos? La baililla. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da el saborcito y la texturita. Así es. Me gusta. Ok. Ya. ¿Cuántos minutos vamos a tener que decir? Solo hasta que se incorpore. ¿Te das cuenta que tiene colores diferentes? Sí, es verdad. No tiene como... Cuando tenga el mismo color significa que ya estamos. Claro, parece como que si fuera un huracán. Tiene diferentes colores. Blanco. No, no le podemos meter más velocidad. La paciencia es la virtud de los pasteleros. Eso es verdad. Si es que tú te adelantas y vas con toda la velocidad, vas a derretir la mantequilla, vas a derretir el chocolate y la masa va a ser tan aguada que va a ser imposible darle formita de galleta. Tenemos más preguntas, ¿ah? A ver. Dice Giselle007, como la gente, ¿ah? Me gusta. Mantequilla y margarina. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedo usar las dos en cualquier receta? Puedes usar las dos en cualquier receta. La diferencia es que la mantequilla viene de la leche, es de origen animal, mientras que la margarina es de origen vegetal. Esa es la diferencia. ¿Y cuándo entonces se las puede utilizar las dos? Sí, las puedes reemplazar la una por la otra sin ningún problema. Perfecto. Yo creo que ahí está, ¿no? Ahí estás. Vas a dejar de... Batir. Ok. Y vamos a empezar a agregar la harina. Ah, ¿y sigo batiendo? Sí. Ok. Lo voy a hacer poco a poco porque si no sales todo chispeado ahí. Y sale todo... Claro, pues ya como carnaval atrasado. Nos adelantamos a... No, carnaval atrasado más bien diríamos. Es verdad. Porque ya se pasó el carnaval. Bueno, aquí seguimos. ¿Cuánto de harina por lo general se le pone? En esta receta hemos pedido, me parece que era una taza. Ya vimos los ingredientes igual. Si es que no han visto la receta completa, acuérdense que la pueden buscar en mi Instagram, las recetas de Anita Belén. Ahí está la receta y si quieren ver la página web también. Esta receta además tiene un video en mi Instagram TV. Ok. Así que si se olvidan de algún detallito, pueden ir a recurrir y si tienen alguna consulta, me pueden escribir. Mira, ahí están las recetas. Ahí está, muchas gracias. Para que la noten por si acaso... Una taza de harina, no me equivoqué. Si se hayan olvidado... Ajá, tú te estás olvidando, ¿no? No, no, dudo porque no quiero decir mal, pero lo dije bien. Ya huele, ya huele, ya huele. Ya huele. No parece. Tenemos otra pregunta, la última del público. Sí, la gente está interactiva, me gusta eso. Me gusta eso. ¿Ves? RG Pastelería Creativa dice, Anita, siempre que haces galletas es mejor que la masa descanse y vaya a la nevera antes de horno. Siempre es mejor porque estamos aquí utilizando la textura de la mantequilla o de la grasa en nuestra receta. Ok. Entonces, si es que descansa, que es lo que va a pasar, se va a solidificar la mantequilla, va a ser más fácil hacer las bolitas y además los sabores se van a integrar mucho más y va a saber mucho más rico, va a tener una textura mucho más rica. O sea, le vas a ganar y ganar. ¡Qué rico! Además, ya sabes que la podemos congelar, ¿sí? Oye, yo voy a salir aquí un pastelero. Sí, ¿no? Ya me sale, ya me sale. Mira eso. Ahora vamos a parar con la batidora porque ya lo tienes. Otra pregunta. Noticia, último momento. Tenemos una pregunta más. Aquí dice, elizac.v o v, cualquier receta me sirve para hacer un galletón o galleta gigante o es otra receta específica para eso. Perfecto, responda. Mira, mi receta de Choco Chips es genial para hacer galletón. Esa la puedes encontrar también en mis redes, en Instagram, Facebook, YouTube, en todo. O también en su libro. En la página web. O en su libro. Y en mi libro también es, de hecho, la primera receta del libro. Simplemente lo que tienes que hacer es ponerla en un molde de torta. Lo que yo hago es que utilizo papel encerado alrededor del molde para que pueda salir sin problema. Lindo, nosotros vamos a seguir. Vamos a ponerle pausa acá porque usted también puede realizar muertos en casa. ¿Qué quieres hacer en casa? Sí, tengo. Sí, yo también. Me encanta. ¿Y cómo han quedado las galletas? Porque también tenemos que terminar con las galletitas. Quedan ricas. ¡Maricísimas! Solamente mezclamos el manillo en chocolate, las pusimos en el horno en estas bolitas 10 minutos a 180 grados y listo. Y listo. Y voilà, miren esta galleta. Y el resto de la masa la vamos a congelar en una bandeja para poderla hornear cuando queramos. Cuando la guardas en el refrigerador se concentran, ¿no, verdad? Se quedan más ricos aún. Ya les puse en Instagram las recetas de Anita Belén, la encuesta para elegir qué receta vamos a hacer la próxima semana. Así que vayan para allá y si tienen preguntas de pastelería, háganlas porque el día martes respondemos en Anita Belén Responde. Mucho ojo porque el día martes va a estar aquí Anita Belén respondiendo todas sus preguntas en Anita Belén Responde. Las recetas de Anita Belén en Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados. Así es. Atentos, atentos porque este martes tenemos las preguntas, no se pueden perder.